¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh, poli, ya déjelo! ¡Ya déjelo! ¡No se acuerdan de robos! ¡Mira cómo lo hacen! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ve! ¡Nada, la vamos a robar! ¡Nada, la vamos a robar! ¡Nada, la vamos a robar! ¡No tengamos dólares con él! ¡No tengamos dólares con él! ¡Nada, la vamos a robar! ¡Oye, pero creo que es una población! ¿Eh? ¿Quién es la patria? ¡Pásale! ¡No tengas miedo! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡No te va a hacer nada! ¡Ya, ya déjalo! ¡No vale la pena! ¡Ya no vale la pena! ¡Mira, maldito! ¡Ella se enferma y me conoce de vecino! ¡Pero esta vez no te respeto! ¡No vale la pena! ¡No te lo grabaron! ¡No lo grabaron, carnal! ¡Ya no ve las medias! ¡Ya vengo por casa! ¡Ya vengo por casa! ¡Ya vengo por casa! ¡Viste que al final perdiste! ¡Mira, ey! ¡Déjame dar mentiros conmigo! ¡No lo grabaron! ¡No lo grabaron! ¡No lo grabaron! ¡Nos vemos!